hola y bienvenidos a el biólogo y las orquídeas esta vez hablaremos de una orquídea muy parecida a otra de la que ya hablamos y bueno sin más rodeos les presento a dendrobium delicatum no sé ustedes díganme a qué se parece déjenlo en los comentarios esperaré 1 2 3 4 5 pero bueno esta orquídea es no sé si decirle pariente o descendiente pero está relacionada digámoslo con dendrobium kingianum del cual ya tenemos un vídeo que aparecerá aquí su tarjetita pero esta orquídea tenemos aquí dos ejemplares de diferente procedencia de dendrobium delicatum es un híbrido natural que antes se consideraba especie es un híbrido entre dendrobium kingianum que aquí aparecerá su foto y dendrobium especiosum o dendrobium tarveri antes dendrobium tarveri era considerado dendrobium especiosum en diferentes formas pero pues dentro de un especiosum se dividió y ahora dentro de un tarveri y aparte de especiosum pero pues con este hay mucho como se dice mucha controversia porque pues al principio se quería especie pero pues luego ya se encontraron a sus padres porque es un híbrido natural algún polinizador perdido por ahí se cruzó con las dos especies y pues se polinizaron y pues se da bastante bien es originario de nueva gales del sur o queensland en australia y pues es una orquídea mayormente litófita al igual que sus padres comparten bueno sus padres comparten ese mismo hábitat y pues pues así salió este tipo este híbrido que vemos aquí bueno dendrobium delicatum muchos a veces llegan a venderlo como dendrobium especiosum la especie pero pues no es así dendrobium especiosum aparecerá en una imagen por aquí es una orquídea muy parecida al dendrobium kingianum un poco con los pseudorubos un poco más gruesos y la flor mucho más delgada y blanca en este caso al hibridarse con dendrobium kingianum obtiene pues la forma del dendrobium kingianum y unas lindas manchas en el labelo que espero puedan ver esas manchitas boradas las obtienen gracias a dendrobium kingianum y este es digamos que es más parecido a un dendrobium kingianum que a otra cosa así que es muy fácil mantenerlo ah recomiendo las masetas de barro con y pues como son litófitas una mezcla ya sea de pura o tesontle que como tengo aquí bueno esa corteza secolo o corteza tesontle rojo negro y tepojal y denme un momento pues como son orquídeas litófitas pues la roca pesa demasiado ah que más les puedo decir de este tardan bastante una vez que se obtiene una división si no es el clima adecuado son más les gusta más el clima cálido florecen de en esta época a finales de invierno inicios de primavera y todas estas orquídeas ah pues les gustaría más un clima más cálido que el de aquí que tenemos en la zona metropolitana donde nos encontramos a 2200 metros sobre el nivel del mar pero pues pronto verán un cambio en nuestra composición y tendremos más plantas cálidas y bueno que más Dendrobium delicatum ah necesita humedad ambiental de alrededor del 80% ah exceptuando en invierno cuando necesita una humedad algo menor en cuanto a iluminación necesita bastante iluminación casi casi sol directo poder soportar sol directo algunos siempre y cuando no sea a mediodía aquí la tenemos bajo una malla de sombra del 80% al exterior porque se necesita mucha luz y circulación de aire ah para riegos los riegos se reducen un poco en temporada pues de invierno pero si debe tener un riego bastante abundante cuando empiecen a crecer sus nuevas cañas bueno cuando ya estén algo crecidas o pues estén desarrollándose para que las cañas tengan un buen desarrollo esto ocurrirá normalmente en verano ya que en primavera apenas se están desarrollando o como pueden ver aquí tenemos un adendrobium kingianum del video pasado ya terminó ya se murieron sus flores pero aquí está como ya están creciendo los nuevos bulbos y pues que necesita un riego bastante abundante para que esos bulbos se inflen tengan nutrientes y pues crezca una planta más grande sana y pues recuerden mientras más pseudo bulbos más flores tendrán y lo curioso de estas es que pues no sólo florecen de los bulbos más nuevos sino también pueden florecer de los bulbos anteriores por eso no hay que romper los cañas de estos pseudo bulbos y ya si no dan pseudo bulbos lo que pueden dar son quequis como estos de aquí dar quequis es algo muy marcado aquí en de adendrobium kingianum que heredó a su hijo adendrobium delicatum y pues eso sería todo de adendrobium delicatum así que si llegan a tener alguna de estas orquídeas cuídenla bien bastante tienen algo de historia natural de la cual nos habla de como diferentes especies que están en un mismo lugar pueden coexistir y formar nuevos híbridos y nuevas especies aún sin la intervención del hombre gracias por haber llegado al final de este vídeo no olviden dejar su like, compartir activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subamos nuevo vídeo, nuevo reel muchas gracias a cualquier duda será contestada en la caja de comentarios y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!